Quiero que me veas de esta manera Porque soy una Guantanamera Quiero que me veas de esta manera Porque soy una Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Quiero que me veas de esta manera Porque soy una guantanamera Quiero que me veas de esta manera Porque soy una guantanamera Guantanamera Guajira, guantanamera Guajira, guantanamera ¡Gracias! Noche de carnaval, fuimos sensual La luna es de cristal, ay yo quiero bailar Tú vienes hacia mí, estoy muy padre, sí Tú sabes que soy una guatana mera Este lugar es tan especial En esta noche estival parece casi ilegal Este lugar es tan especial En esta noche estival parece casi ilegal Quiero que me veas de esta manera Porque soy una guatana mera Quiero que me veas de esta manera Porque soy una guatana mera Guatana mera Guajira, guatana mera Guatana mera Guajira, guatana mera Guajira, guatana mera Quiero que me veas de esta manera Porque soy una guatana mera Quiero que me veas de esta manera Porque soy una guatana mera Guatana mera Guajira, guatana mera Guajira, guatana mera Guajira, guatana mera Guajira, guatana mera Quiero que me veas de esta manera Porque soy una guatana mera Quiero que me veas de esta manera Porque soy una guatana mera Guajira, guatana mera Guajira, guatana mera Guajira, guatana mera Guajira, guatana mera Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí No te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí No te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi No te alejes de mí No sé qué hacer Si es que tú temas Toda tu calor No la puedo olvidar Lo que deseo para mí Es solo tu amor Pero no deseo yo nada de compasión Yo pensaba que tenía verdadero amor Me hacía ilusiones con un mal humor De repente me acuerdo de tu dolor Es como si estuvieras aquí, papi Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí No te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí No te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi No te alejes de mí Hay muchas cosas en vida Que se van Que se van tantas cosas en vida Que se van Pero este amor vive No se va Pero este amor vive No se va Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí No te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi No te alejes de mí 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 ¡Suscríbete! 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 La fiesta es caliente, la arena es saliente Baila aquí conmigo y muévete así La fiesta es caliente, la arena es saliente Baila aquí conmigo y muévete así Quiero que esta noche seas para mí Quiero oír tu voz suavemente, sí Todo lo que soñaba está pasando aquí Es el lugar perfecto, fiesta es para ti Te sigo, te digo que no estés mi amigo Cariño, te digo que sin ti yo no respiro Es tiempo de enterarte que el amor por ti Es tiempo de creer que puedes para mí La fiesta es caliente, la arena es saliente Baila aquí conmigo y muévete así La fiesta es caliente, la arena es saliente Baila aquí conmigo y muévete así La fiesta es caliente, la fiesta es caliente Yo siento la música dentro de mí Porque este ritmo y toda la gente me hacen vivir, disfrutar y reír La fiesta es caliente, la arena es saliente Baila aquí conmigo y muévete así La fiesta es caliente, la arena es saliente Baila aquí conmigo y muévete así La fiesta es caliente, la fiesta es caliente La fiesta es caliente, la arena es saliente Baila aquí conmigo y muévete así La fiesta es caliente, la zona es caliente, la arena es caliente ¡Suscríbete al canal! 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 Que saludo, que manda la verdad Mamacita, haz favor Yo quiero estar junto a ti, mi amor Gosto de você, me da sabor Que sin você, a corazón falta calor Mamacita, haz favor Yo quiero estar junto a ti, mi amor Gosto de você, me da sabor Que sin você, a corazón falta calor Mamacita, haz favor Yo quiero estar junto a ti, mi amor Gosto de você, me da sabor Que sin você, a corazón falta calor Oh, eso es meu amor Oh, sí Bolíngua como sé Eh, 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 eh Es pas aająca a la pana de Israel D soutside a mi mano de balan هm bien, 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 bien tanto séivo minte y salud trans y mamá berla El gusto de tu El gusto de ser amor Que me gustan El sabor El gusto de tu El gusto de amor Mi amor Mi mamacita, haz favor Yo quiero estar junto a ti, mi amor Gosto de você me da sabor Que sin você a corazón falta calor Mi mamacita, mi mamacita Mi mamacita, mi mamacita Mi mamacita, mi mamacita Mi mamacita Mi mamacita Mi mamacita Mi mamacita, haz favor Yo quiero estar junto a ti, mi amor Gosto de você me da sabor Que sin você a corazón falta calor Mi mamacita Gosto de você me da sabor 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 Gosto de você é Gosto de você me da sabor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!